La noche del martes se llevó a cabo una misa especial por los cinco jóvenes desaparecidos el viernes 11 de agosto en Lagos de Moreno. La ceremonia religiosa se realizó en el Templo de la Merced, donde se dieron cita amigos y familiares, así como habitantes en general del municipio, para pedir por el regreso con vida de los muchachos. Los asistentes llevaron veladoras, cartulinas y mantas con fotografías de Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez y Dante Hernández y demás personas desaparecidas en Lagos de Moreno y otros municipios de la región. La misa es para cortar el alma. Ustedes humanos no podemos vivir sin la voluntad de Dios, sin la bendición del mismo. Tenemos que recibir esa parte porque yo pasé a comulgar por él. para que Dios lo reciba o que Dios no lo mande para atrás o según lo que él decida. Armando Olmeda señaló que tanto él como las familias de los amigos de sus hijos no buscan responsables, solo quieren que le regresen a sus hijos con vida. Armando Olmeda respaldó las investigaciones que ha realizado la Fiscalía del Estado. Armando Olmeda Yo me creo que el trabajo está bien. ¿Por qué está bien? Porque lo que dijo el fiscal es lo que nos dijo antes a nosotros. Eso es la realidad. Si hubiera algo diferente, probablemente yo se los podría decir, pero tampoco puedo hacerlo porque el caso no está resuelto. Yo necesito saber eso. Cuando lo resuelvan, pues diré cualquier momento, diré en qué me quedo yo y listo. Román Ortega, Mega Noticias.